Vamos, vamos. Fijate la hora, hermano. 18, hermano. ¿Y 18? 22, 18. 90, hermano. 42. Nada, callate. Un milito, 50. Buena, Azul, buena. Buena, Azul, buena. Al minuto. Al minuto. P.S. 50 Y así no fue en la jugada Y así no fue en la jugada Fijate en el teléfono En la cámara Ah, cámara 46, 30 Ponele 45 o 50 No, 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 ponés cómo está la cámara, vico 46 ¡Vamos! 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 ¿Te alegra, Rey? Sí No hables tanto, brujo, como sale todo Si fuera a cortar No, brujo, como iba a cortar y fue el gol ¡Vamos! 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 22, 28 menos ¡Vamos! ¡Bien! 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 Se ponen caer el partido Por Dios Ponele a 30-15 Full poné ¿Qué le hizo? Le puse la pata en el pecho de la parroja general ... ... Arranó ¡Vamos! Seguro así pero si sí ah y 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